Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso se va de Toluca? Maxi Araujo da señales de su futuro tras su regreso a la Liga MX. Sin duda alguna, una de las revelaciones de la pasada Copa América fue Maxi Araujo, quien fue uno de los mejores jugadores de la selección uruguaya. El jugador de Toluca, a quien muy pocos conocían hace poco más de un año, ha elevado su cartel en el plano internacional por sus buenas actuaciones. Desde el mercado de fichajes se ha hablado de una posible partida al viejo continente, ya que varios equipos han mostrado interés, por lo cual la directiva Escarlata estaba esperando a que tuviera una buena Copa América para que lograra venderlo en esta ventana, pues le han puesto una cláusula de 20 millones. A pesar de tener pocos días de haber reportado con Toluca, Araujo regresó a la actividad con los Diablos en el partido contra Mazatlán FC, siendo ovacionado por la fusión. Al final del partido, en zona mixta, el uruguayo dio pistas sobre su futuro, ilusionando a más de uno. Se extrañaba mucho a la gente, el apoyo cuando entré, muy feliz por eso, y espero devolverlo adentro del campo. Esto acá, mañana no sabemos, estoy muy feliz, pero el periodo es muy largo. Estoy concentrado en el equipo y quiero hacer un gran torneo, porque sé que el anterior no lo tuve. Tras esas palabras, muchos aficionados se han ilusionado con la permanencia de Araujo, aunque saben que luce complicado en caso de que llegue una oferta jugosa, la cual podría llegar a la mesa en los próximos días. Y es que durante las últimas semanas se habló de un interés por parte del FC Barcelona, sin embargo, a pesar de que lo tenían dentro de sus opciones, parece que la directiva vaulgrana tiene como prioridad fichar a Iñaki Williams. Por otro lado, Juan Escobar queda fuera de Toluca, le echan la bronca al Cruz Azul. El club Toluca FC ya le informó a Cruz Azul que ha decidido rescindir el acuerdo de excepción por el central paraguayo Juan Escobar, a quien se le detectaron problemas cardíacos hace unas semanas. El contrato de excepción establecía que si Escobar era campeón con Toluca o jugaba el 60% de los minutos del torneo clausura 2024, la opción de compra se daría obligatoria. No obstante, que el central sudamericano jugó poco menos del 59% de los minutos del pasado torneo, por lo cual Toluca ha logrado evitar la compra obligatoria. Cabe señalar que el salario de más de 1.5 millones al año de Escobar también representaba una carga económica importante para el club choricero y aunque estaban dispuestos a pagarlo por su calidad, el hecho de que no podrá tener actividad por varios meses al menos generaba una apuesta arriesgada para el equipo toluqueño. Además, Escobar representaba una plaza de extranjero más, por lo cual el Toluca ha decidido devolverlo al Cruz Azul, que tendrá ahora la responsabilidad de su salario y también de su futuro. Cabe señalar que el Cruz Azul también tiene ya ocupados todas sus plazas de extranjero, por lo cual es una incógnita el futuro del defensor paraguayo, de quien también se desconoce aún así si podrá volver a las canchas. El contrato con Cruz Azul aún está vigente, al menos hasta el 2026, por lo cual el conjunto cementero también añade otro problema para resolver respecto a su plantilla. Ya por último, vestido roto, Thiago Volpi, niega diferencias con Renato Paiva. El guardameta brasileño Thiago Volpi, del Deportivo Toluca, dentro de la Liga MX, salió a negar que tenga diferencias con su técnico, ni con la afición. Después de los rumores de que han surgido tras la victoria frente a Mazatlán FC en las acciones de la jornada 3 del torneo Apertura 2024, el portero del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre si tiene diferencias con la afición, después de unas imágenes que surgieron en redes donde se apreció que la reclama al finalizar el partido en el estadio Nemesio 10. Creo que tengo muchos haters, a la gente le encanta hablar algo que no existe y no hubo nada. No, yo estoy contento y le he echado muchas ganas aquí. Me encanta la ciudad y la gente. Hay gente que quiere polémicas baratas y vender algo que no existe, señaló. Thiago Volpi señaló que no existe ningún problema con la afición del Deportivo Toluca, solo que tienen muchos haters que buscan ponerlo en el ojo de la polémica. Además de que también negó que esté enojado con Renato Paiva después de que le quitó el puesto de cobrador de penales. Siempre he dicho que el tema de los penales era un plus y hay que aceptar todas las decisiones, y tiene que ser lo mejor pensado en el club, en el equipo y no en las individualidades. Es una decisión que ya he tomado. ¿Quién va a patear? No lo sé, pero no soy yo y yo el míster. Ya han hablado conmigo y me han dicho que va a ser otro jugador el que va a patear. Puntualizó que desconoce quién sea el nuevo cobrador oficial de penales en el Toluca FC. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.